Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Y hoy estamos aquí para ver las novedades que han llegado esta semanita Que por desgracia no son muchas, sí que es cierto que hay cositas interesantes que hacer Sin trabajo no estamos, la verdad, de hecho vamos a tener que trabajar bastante Pero sí que es cierto que yo esperaba algún nuevo banner, un Blazing Festival, un Blazing Bash Y no hemos tenido absolutamente nada de eso Sí que es cierto que para la semana que viene tendremos ya preparado el nuevo Blazing Bash No está confirmado ningún tipo de banner ni las cartas que van a aparecer en el mismo Pero sí que sabemos que la semana que viene entra la Qualifier League Lo cual quiere decir que tiene que entrar el banner de Blazing Bash Al final del vídeo intentaré dar unas cuantas especulaciones sobre el personaje que podría aparecer O sobre los personajes que deberían aparecer, porque realmente deberían aparecer dos personajes Como siempre de Blazing Bash en una celebración de aniversario o en cualquier celebración Siempre hemos tenido un Dual Blazing Bash, así que eso lo dejaremos para el final También me podéis dejar en los comentarios, ahora pausad el vídeo un ratito, pensad un rato Y me dejáis en los comentarios cuál es el personaje que creéis que va a aparecer para esta celebración De personaje de Blazing Bash Así que sabiendo que entra la semana que viene ese PvP, que entra la Qualifier League Y que entra el Blazing Bash, vamos a ver que tenemos esta semanita Lo único nuevo y lo único interesante es este eventito de aquí Ninja of a Wharton World, que básicamente va a estar un total de 27 días En el cual tenemos que farmear las típicas hojitas con las cuales vamos a poder adquirir ítems No hay un nuevo personaje, cosa que me ha decepcionado Y este evento, como sabréis, ya estuvo hace un tiempo Y de hecho lo que más me ha molestado es que no han reseteado la consecución de las recompensas Sí que es cierto que bueno, tampoco me importaba mucho porque me daba un poco igual Porque no había perlas, ni muchísimo menos O por lo menos eso es lo que me ha parecido a mí ver Que no ha habido... es que ahora mismo ni me acuerdo Porque claro, lo he completado todo muy rápido Creo que no había... no estaba consiguiendo las recompensas Realmente no son la gran cosa Pero me hubiese gustado que hubiesen puesto perlas Ya que era un evento reciclado Y de hecho para poder abrir las stages más avanzadas Aquellos que ya lo completamos en su día Pues lo hemos tenido que hacer todo desde cero Sin... sin más, vayas, gente Porque es un evento reciclado, que es lo que más rabia me da No hay nueva carta que farmear con estas monedas Pero sí que es cierto con estas monedas Bueno, con estas hojitas Pero sí que es cierto, gente, que tenemos algo interesante que farmear Que son 20 tickets de cada... de cada uno de los banners de tickets Es decir, 20 tickets de Blazing Festival Y 20 tickets de Blazing Bus Aquí es donde viene la pega Cuestan 500 hojitas cada uno He estado farmeando durante bastante rato Me he gastado toda mi barra de estamina Como estáis viendo por aquí Y solo puedo comprar 7 De nuevo, son 27 días Los que tenemos para farmear todo esto Y además, cuando no tengamos barra de estamina Recordad que lo podemos hacer Sin ningún tipo de problema Uniéndonos a la misión en Multiplayer Sin necesidad de cumplir Bueno, de gastar nuestra propia estamina ¿Vale? Recordad que por cada run Podremos conseguir... Bueno, recordad Os lo digo por si no lo sabéis Por cada run Si lo hacemos en Multiplayer Y no se va el jugador que esté jugando con nosotros Podremos conseguir un total de 280 hojitas Mientras que si lo hacemos en solo Solo podremos conseguir... Creo que era 150 Dadme un segundo que os lo confirmo 150 Si lo hacemos en solo Solo podremos conseguir 150 Con lo cual, mi más cincera recomendación Si queréis maximizar el beneficio de vuestra estamina O el uso de vuestra estamina Básicamente es hacerlo en Multiplayer Sí que es cierto que es tedioso No mola jugar en Multiplayer Porque no está el por 2 Ya os lo he dicho muchísimas veces A mí tampoco me gusta Pero es lo que hay Y yo creo que merece muchísimo la pena Se reducen las runs que tienes que hacer Básicamente a... No la mitad Pero a un porcentaje bastante menor Así que es mi recomendación Luego, en cuanto al equipo a utilizar Recordad que vais a ir en Multiplayer Así que si es posible Lleváis a este Kakashi de aquí Porque el evento es Full Bravery Son un enemigo Bravery en la primera fase Un enemigo Bravery en la segunda fase Y luego tendríamos dos enemigos Bravery en la tercera fase Que solo tendríamos que vencer a uno de ellos Que sería Madara Así que mi más sincera recomendación Es que llevéis al Kakashi Wisdom Que ya sabéis que es un auténtico animal Obviamente si lo lleváis con más dupes pues mejor Pero con estos dos dupes es más que suficiente E incluso sin dupes es más que suficiente Ya sabéis que con su Jutsu Básicamente es spameable Lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras constantemente Y ya estaría Llegas a la fase final Y tiras las ultis Y a farmear otra cosa O a repetir la stage Es lo que hay Obviamente hay que seguir completando Las misiones limitadas Hay que seguir completando Los panel missions Que yo aún no los he completado Me falta farmear bastantes Ninja Roads Pero bueno Me falta poquito por farmear Para conseguir a Seminato Y también esa banderita De los 7 estrellas Y por otro lado Es que ya os digo Esta semana no hay nada más que hacer No hay nuevos banners Más allá del banner de Blazing Festival Que si queréis hablamos un poquito Por encima del mismo No está nada mal Obviamente Pero tengo serios problemas Con este banner de Blazing Festival Y es que bueno Por mucho que tenga Muy buenas cartas Como Featured El ratio de dorado De los Featured No deja de ser un 10% Si que es cierto que han quitado los bronces Está bien Es decir 20% de dorado Tenemos un 10% Featured Está bastante bien Pues bueno Que queréis que os diga Me da rabia Que no deje de ser un banner De reciclados ¿No? Insisto El banner está bastante bien Me habéis pasado bastantes capturas Ya de unos muy buenos multis Y es que obviamente Tiene buenos ratios Insisto 20% dorado Está muy pero que muy bien Y 10% Featured Es una auténtica locura Así que ¿Por qué no tirar Si acabáis de empezar a jugar al juego? Sinceramente No sé si este banner Es mejor que el banner de inicio Sí que es cierto Que tienen tanto a Kakashi Como a Obito Que estas cartas En el banner de inicio No están Con lo cual entiendo Que sí que será bastante mejor Así que Mi recomendación En el caso de que Capáis a empezar a jugar al juego Haced reroll en este banner Haced reroll en este banner Y os intentáis conseguir De estas cartas Que aparecen por aquí Gente De todas las cartas Que aparecen por aquí Intentad conseguir mínimo 4 4 de ellas Yo creo que está bastante bien No deja de ser un banner En el que reroll Con lo cual Bueno Yo creo que es la mejor oportunidad Que tenéis Es que ¿Qué queréis que os diga? Sí que es cierto que el banner Como tal No me llama tanto la atención Porque es un banner En el cual hasta el último step No te garantizan absolutamente nada Y eso es malo Eso es malo Porque a pesar de que tienes Un muy buen rate de dorado Pues literalmente Puede no salirte absolutamente nada Hasta el final Pero bueno Multi por 30 Multi por 50 Y tienes más probabilidad De que te salga El Naruto Zumaki Y el Sasuke Del primer aniversario El Naruto Final Valley Y el Sasuke Rine Luego tendríamos en el multi 3 Los dos Sasuke Final Valley Perdón Sasuke Final Valley No El Naruto Six Path Y el Sasuke Rine En el segundo multi Serían Sasuke Y Naruto Final Valley Que está bastante bien Cuarto multi Rebajado a 30 perlas Y quinto multi Tendríamos más rate up Del Kakashi Y del Obito Que son dos cartazas Increíblemente buenas Por mucho que estén Featured No tenemos ningún rate up Ni del Madara Ni del Ni del Este Ni del Madara Ni del Edo Hashirama Y por último En el último multi Tendríamos una de las cartas Featured Aseguradas Que no está nada mal Pero bueno Sigo diciendo que Hasta el multi número 5 No te aseguran absolutamente nada Y son bastantes perlas De nuevo Para las personas Que estén empezando a jugar Un buen banner Para rerolear Para conseguir al menos 3, 4 de las cartas Que aparecen como Featured En este banner Priorizando posiblemente Naruto Obito Madara Sasuke Los otros dos son muy buenos Muy 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 buenos Pero yo creo que Los otros 4 Te dan bastante más Versatilidad Para cualquier tipo de evento Para farmear Para tener algo De curación pasiva En cualquier equipo Así que es Mi más sincera recomendación Así que nada gente A esperar Hasta la semana que viene A ver ese banner De Blazing Bash Y mi apuesta Pasa básicamente Por un Hashirama Realmente no sé Que saldrá Porque obviamente Tienen que salir Un Hashirama Y algo O dos cartas Y realmente No creo que salga Un Hashirama Con un Madara Aunque puede ser Podría ser perfectamente Que saliese un Hashirama Con un Madara Podríamos estar Ante Posiblemente O ojalá La primera carta Dual De Blazing Bash De momento no tenemos Cartas duales De Blazing Bash Así que es cierto Que en algunas de ellas En algunas de sus Ultimates O Jutsus Si que aparecen Alguna carta Pero como tal Que la carta sea Naruto Y aparezca Sasuke Detrás O que sea Hashirama Y que aparezca Madara Detrás No hemos tenido ninguna Así que estaría Bastante bien Ver a un Hashirama Con un Madara Posiblemente Y a otra carta Con otro personaje Detrás O dual También en ese En ese banner Estaría personalmente Bastante bien Y yo creo que estaría Bastante guay ¿Por qué creo que sería Un Hashirama? Porque es un banner De PvP Y Hashiramas De PvP Únicamente Hay uno Con lo cual Siendo una celebración De aniversario Siendo una celebración Al fin y al cabo Y teniendo que sacar Una carta tocha ¿Por qué no ser un Hashirama? Pierde un poco de fuerza En la teoría de Hashirama Desde el punto de vista En el que en Madaras De PvP Hay dos Está el Bravery Que sería el Edo Madara Y está el El skill Que salió junto Con el Hashirama Que os estaba mencionando Así que No sé Realmente podría ser Cualquier cosa A mí sabéis que me encantaría Que salís un Hiruzen Llevo pidiendo un Hiruzen Desde hace muchísimo tiempo Salió para el tercer aniversario Como carta De Emergency Mission Así que Bueno Fue un poco decepcionante Y me gustaría ver un Hiruzen De un banner importante Me gustaría más Que fuese de Blazing Festival Es cierto Pero me gustaría verlo De igual manera Pues bueno Esa sería mi teoría Quizá Hashirama Con Madara Dual Ojalá Y un Hiruzen Con Minato Dual Sería también bastante bonito Si tuviésemos que apostar Por duales Y si no Pues mira Apuesto por un Hashirama Y un Madara Es lo que hay Por mucho que se repitan Los Madaras Ya sabéis que Madara vende Así que No lo descarto Para absolutamente nada Esa sería mi apuesta Insisto Dejadme la vuestra En los comentarios A mí me gustaría Obviamente ver Un Naruto Minato Dual Un Sasuke Itachi Dual Pero yo creo que Esos son más cartas De Blazing Festival Que al cual Tendremos que esperar Al menos Una semana O dos más Para ver cuál va a ser El Blazing Festival De aniversario Porque de momento No tenemos absolutamente nada Y yo estoy seguro De que tiene que haber Un Blazing Festival De aniversario Porque obviamente Tiene que haber Un Super Impact De aniversario De momento No ha aparecido Dicho evento Hemos tenido los 7 estrellas Que estarán busteados Para el Super Impact Seguro Pero también tienen que aparecer Los Blazing Festival Que también deberían estar Busteados para el Super Impact Prácticamente al 100% Es que tiene que salir Así que tendremos Las siguientes dos semanas De PvP Mínimo A lo mejor Tenemos incluso El Blazing Festival Que aparece a mitad O a mitad De esas dos semanas De PvP Dentro de un par de semanitas O tendremos que esperar Dos semanas más Para el Que al fin y al cabo Serían tres Para el Blazing Festival De aniversario Cosa que a mí Personalmente Me parece un completo horror Además La semana que viene Con el PvP También entrará Esta nueva Merchancy Mission John Wills of Fire Walking a Teacher's Path En el cual Podremos conseguir de nuevo Uzumaki Coins Para esas Uzumaki Coins Gastarlas Y poder conseguir Al personaje de Merchancy Mission Que se pueda farmer En dicha misión Por el nombre de la misión Pues bueno Yo apuesto por un Rock Lee Cada uno también Puede decirme Sus propias opiniones Pero yo apuesto por un Rock Lee No creo que sea otra cosa Realmente por el nombre Aunque podría ser Gai Sensei También podría ocurrir Pero bueno Esas son mis teorías Esas son mis opiniones Como siempre Me podéis dejar las vuestras En los comentarios Y agradecería como siempre Apoyo y difusión En el vídeo Así que Pegadle un pedazo de like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros Que no cuesta Absolutamente nada Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.